This is the remix Ya te alejaste de mi Porque tuviste que partir Porque tuvo que ser así Esto me tiene mal baby Pero se que con una llamada Puedo hacer que de nuevo tu caías Deja de mentir Tu conmigo eres feliz Mami, vámonos pa'l party Que nadie se entere Que tú me prefieres Mami, vámonos pa'l party Ya me tienes adicto a ti Tu carita me hace feliz Mami, vámonos pa'l party Que nadie se entere Que tú me prefieres Mami, vámonos pa'l party Ya me tienes adicto a ti Tu carita me hace feliz Steven Z Quédate conmigo, sé que él no te valora Eres la fruta prohibida pero eres muy tentadora El tiempo perdido no lo van a devolver Pero se comenta que eres mucho para él Ya yo quiero verte, ya no aguanto más las ganas Eres una diabla cuando estás en mi cama Ven, ya quiero verte, ya no aguanto más las ganas Y si te preguntan, diles ¿Quién das con tus panas? Ay, viene Y qué rico huele La prueba este viernes Ella me entretiene Ya dieron las nueve Ella no se va a vestir Ya le dijo a sus amigas que hoy no va a salir Mi baby no escucha lo que tengo que decir Sé que quieres, nena, vamos, no puedes mentir Por más que él insista, dice que no va a venir Pero estoy solito, no puedes dejarme así Te encanta estar de par y eso tienes que admitir Vente pa' la fiesta que te quiero hacer feliz Mami, vámonos pa'l party Que nadie se entere Que tú me prefieres Mami, vámonos pa'l party Ya me tienes adicto a ti Tu carita me hace feliz Qué chica tan linda, mira cómo se menea Me tiene enamorado la forma en la que posea Cree que no la quiero, pero no tiene ni idea Vamos a la playa, aunque suba la marea Quiero ver cómo ese cuerpo tuyo se broncea A ti yo te cumplo todo lo que tú deseas Pa' pasar el tiempo yo tengo algunas ideas Y es que a ti te espero un año, dos solos que sean Ya te alejaste de mí Porque tuviste que partir Porque tuvo que ser así Esto me tiene mal, baby Te trata mal, se nota por supuesto Ese burrito le hago un monumento Ese cuerpito de modelo baila lento Ya de memoria me siento tu movimiento Y si te pegas así Sigue bailando, mami Y no te pares, baby Me sigue prefiriendo a mí Él te trata, ma' No te habla bien Conmigo estás bien Conmigo estás al ché No lo aguantes más Dile la verdad Conmigo estás mejor Eso se puede notar Y si te pegas así Sigue bailando, mami Y no te pares, baby Me sigue prefiriendo a mí Y si te pegas así Otro día más Otro día más, otros problemas Él te llamó pidiendo que a él fueras Y sabes bien que no quieres nada Pero algo tiene que con él tú te vas Ya déjalo indecisa No te quiere como ya, date prisa Espero por ti para cuando estés lista Pero deja ese bobo, mamacita Ya te alejaste de mí Porque tuviste que partir Porque tuvo que ser así Esto me tiene mal, baby Pero sé que con una llamada Puedo hacer que de nuevo tú caías Deja de mentir Tú conmigo eres feliz Tú conmigo eres feliz Mami Vámonos pa'l party Que nadie se entere Que tú me prefieres Mami Vámonos pa'l party Ya me tienes adicto a ti Tu carita me hace feliz Yeah, yeah, yeah Diego Music, baby Dímelo, Steven Bruno H.M. Uma Soft Ey México VCS, baby DM Productions